¿Qué es la charla de la alimentación? Mi nombre es Beatriz de la Flor, como comentaba Elisa Blázquez, que pertenece a la clínica de medicina integrativa, es nutricionista, va a hablar después de mí. Yo soy coach nutricional y luego os hablaré del proyecto que desarrollo, que es coaching nutricional, que es lo que os voy a hablar. Y la charla va de ser partícipes de lo que creemos que es importante, que es la alimentación. Y la primera diapositiva la he puesto, la presentación la tenía más o menos preparada porque la hago en varios sitios. Pero esta me trajo un familiar, la revista que ha salido, ha debido salir un fin de semana, un magazine semanal de estos que salen. Y me pareció curioso y digo, bueno, pues la voy a, siempre incorporo cosas así novedosas, siempre todo el mundo me trae, yo que sé, cosas que lee. Y entonces venía, bueno, pues sacaron, era muy, es un artículo de estos que salen con fotos, o sea, luego no venía mucho texto, ¿no? El texto que viene ahí en resumen, pues es lo que yo creo que si vosotros estáis interesados en este tema lo sabéis, ¿no? La OMS no hace más que decir que tenemos una epidemia de obesidad, que la obesidad no desciende sino que aumenta en el mundo entero, o sea, es un problema global. Y luego, curiosamente, en España está aumentando más que en toda Europa. Entonces, tanto que pensamos que tenemos nuestra dieta mediterránea, que comemos muy bien, que somos muy saludables, pues curiosamente dentro de Europa somos uno de los países con más obesidad y sobre todo la más preocupante que es la infantil, ¿no? Que siempre nos la dirigen hacia los niños, ¿no? Como que nos impacta más cuando las cosas le suceden a los niños, aunque yo creo que nos tenía que impactar a todos, ¿no? Porque seamos, bueno, es importante, claro, ellos tienen toda la vida por delante, ¿no? Pero yo creo que deberíamos todos estar un poco impactados, ¿no? Porque que estos niños estén con obesidad, pues responsabilidad de sus progenitores y de la sociedad, ¿no? Que yo creo que es a donde yo personalmente quiero llegar, ¿no? Entonces, pone eso, que entre todos estos textos que salía, que en la UE hay, de todas las calorías que se consume, el 60% de las calorías son de alimentos procesados y solo un 1% de vegetales, que es muy, o sea, son datos así, luego os pondré ahora un poco otros datos, pero solo en leerte esto y, bueno, el artículo es de este señor Gressigal que, bueno, empezaba, arrancaba ahí, bueno, es que está chiquitito, no lo veis, pero pone que lo que quería o sea, el fin de este serie de fotografías que va haciendo por todo el mundo, que le pide a los padres que les digan, que anoten en un papel que comen sus hijos durante una semana y entonces, bueno, pues hace esta especie de composición en la que ves al niño y todo lo que come a la semana, ¿no? Y que es un poco también como se trabaja en nutrición, ¿no? Siempre que tienes a alguien, le dices, escribe lo que comes en una semana, ¿no? Para saber, bueno, pues cuáles son los hábitos, ¿no? De la persona que tienes delante. Entonces, a mí lo que me gustó es el mensaje, ¿no? Que quiere, dice, quiero mostrar lo que los niños comen y ayudar a promover un cambio en el mundo, ¿no? Y ese es un poco el espíritu con el que trabajamos en el proyecto que yo llevo, que se llama NutriCook Plan y yo creo que, bueno, que es también la línea de la Fundación VivoSano, ¿no? Que si la conocéis por otras cosas que habéis participado, habéis venido, pues, bueno, pues es la idea, ¿no? No solo generar un cambio en los hábitos particulares que tenemos cada uno, sino ser un poco nosotros el cambio, o sea, que necesitamos un cambio social en hábitos, no solo dedicarte, bueno, voy a hacer un cambio en los hábitos, a cuidarme yo, a preocuparme en lo que como yo, a preocuparme en lo que come mi hijo, sino vamos a preocuparnos todos un poquito porque esto ya es algo, yo entiendo que, bueno, ya no solo yo, sino que es bastante preocupante, ¿no? Entonces, bueno, os pongo aquí datos, a ver lo que os contaba, ¿no? Ya datos de España hay un 60% de la población que está fuera de su peso, que quiere decir que un 40% está dentro de sobrepeso y un 20% tiene obesidad, o sea, entre el 40 y el 60% estás fuera de lo que se llama el peso normal o el normopeso, que le llaman dentro del ámbito de nutrición. Pero el problema de esto es la siguiente dato, el 80% no reconocen, las personas no reconocen que son obesas o que están fuera de peso, que ese es el problema, que estamos acostumbrados a que se está haciendo algo habitual, ¿no? Estar fuera del peso, luego ahí en esa, que salen esas flechitas que se me han quedado ahí flotando, os voy a desvelar cómo reconocer, ¿no? Porque tampoco es que seamos todos conocedores de cómo se calcula. ¿Qué pasa? Que lo que sí se percibe es que un 60% de esas personas sí que perciben su salud mala. Entonces, todo esto de hablar de nutrición, de tomar las riendas de tu alimentación, ya no está solo dirigido con una... Yo creo que hace años estaba todo más dirigido hacia una línea estética, ¿no? A estar delgado por cuestiones estéticas. Yo creo que ahora mismo, yo creo que todos somos conscientes de que la alimentación es muy importante. Hoy venía en la radio escuchando que había un grupo, bueno, que iba con mi hijo a llevarle al cole y había un concierto de un grupo, pues no sé, Smart on Five, o sea, uno muy conocido, ¿no? Y le digo, ay, mira que hay un concierto. Y estábamos escuchando al locutor y dice el locutor, sí, y bueno, ha pedido... Bueno, pues acordaros cuando Madonna venía con sus conciertos. Ha pedido su petición, dice, son cinco tipos de menú saludable. Dice, ¿por qué este chico? Y lo ha contado todo el locutor de la radio. Y le digo a mi hijo, mira, has visto tu cantante favorito. Y me ha parecido el mensaje, me ha gustado, o sea, me ha gustado que un locutor de radio se entretenga, se ha entretenido más en contar que ha pedido cinco tipos de menú saludable mientras que tenía el concierto, no sé dónde era, pero, o sea, yo ya no sé dónde era el concierto, pero lo que me he quedado es que él ha pedido comida saludable y sobre todo que lo han contado en la radio. Y que yo he podido pegarle el codazo a mi hijo y decirle que mi hijo, bueno, está harto de comer de forma saludable, ¿no? Pero ellos oponen resistencia, aunque lo sepan, que tú te dedicas a esto, ellos te oponen resistencia. Entonces, me ha gustado por eso que os digo, ¿no? Que yo creo que tenemos que hacer una concienciación de la sociedad sobre, y creo que se está tomando, ¿no? Y luego hay más hombres que mujeres obesos. Eso es un dato que lo encontré, lo que pasa es que yo lo que encuentro es que a las mujeres se preocupan más por su salud. O sea, en estas salas suele haber, bueno, ahora lo vemos, más mujeres que hombres preocupados por su salud. Luego sí que los hay también, hay hombres preocupados por su salud. Pero en general, yo percibo que son las mujeres más las que les atrae, las que te preguntan, las que se preocupan. Entonces, por esto que decíamos que no reconoce que son obesas. Entonces, no quería meterme en fórmulas ni en cosas raras, ¿no? Pero, o sea, no queremos meter a la gente en fórmulas ni que saquen la calculadora para saber, pero yo creo que deberíamos tener un mínimo concepto de dónde estoy yo. Vamos, o sea, tú dices, bueno, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde está mi rango, no? Y yo os he puesto ahí un ejemplo del cálculo que se hace, pues se hace sobre el índice de masa corporal, que es el peso entre la altura al cuadrado, y si es igual a 25 es el adecuado. Pero si ya superan los 30, ya estás dentro de obesidad, ¿no? Y entonces el normo peso sería, en el caso de un varón de 1,75, los hombres, la verdad, si lo queréis calcular es muy fácil. O sea, si mides 1,75, deberías pensar 75 kilos aproximadamente, porque a lo mejor te sale, si haces el cálculo, te sale 76,3. Pero bueno, para tener el cálculo aproximado, para ellos es más fácil. Para las mujeres es un poco menos, porque esto hay diferente para hombre que para mujer. Entonces, un hombre de 1,75, que yo creo que es una talla de español normal, ¿no? 1,75 debería pesar 75 kilos. Ya estaría, pasados esos 75 kilos, o sea, es el límite, el límite son 75. Entre 75 y 90 ya está en sobrepeso. Pensad cuántas personas, señores, además, este, exacto, esos 15 kilos, hay muchísima gente que está en sobrepeso. Ya no hablamos de obesidad, porque dices, bueno, yo estoy bien, porque no estoy obeso. Pero es que estás en sobrepeso, estás tendiendo, o sea, la cuesta va para abajo y vas cogiendo inercia, ¿no? Y luego ya 30 kilos más, que serían 120, o sea, aproximándose a los 100, pues ya estarías acercándote a la obesidad y ya pasados esos 120, sería obesidad mórbida, ¿no? Pero es que estamos en, o sea, los datos son un 20% que está, o sea, hay un 20% de la población que está ahí, o sea, está en obesidad. Entonces, yo creo que esto, por eso digo, no tenemos que estar todo el día sacando la calculadora, pero yo creo que tendríamos que ser todos un poco conscientes de dónde estamos, más o menos. Saber, porque eso con que lo sepas, además si eres ya un adulto, como digo yo, mucha gente dice, no, y a mi marido, entonces, ¿le tengo que dar de cenar una ensalada? Digo, pero tu marido ya ha parado de crecer, dice, sí, bueno, pues entonces, si es que tu marido ya no crece, o sea, tu hijo sí, le puedes dar la ensalada con algo más. Pero todos comen en la mesa igual, entonces, tenemos un concepto de que hay que comer, y todo es igual, y todo es el mismo plato, pues no, hay que comer, depende, ¿no? Ahora lo voy, que voy adelantando. Entonces, es lo que os decía, ¿no? Que no percibes la, o sea, a lo mejor no se percibe la obesidad o el sobrepeso, vamos a hablar de sobrepeso ya, no de meternos en obesidad, pero sí que percibimos los daños en la salud, ¿no? Y eso es general, o sea, hay un incremento de las intolerancias alimentarias, de las enfermedades autoinmunes, del incremento de diabetes y cardiopatías, de dermatitis y enfermedades respiratorias, y un incremento de violencias óseas y musculares, o sea, ha pasado una cierta edad hasta todo el mundo diciendo, es que me da la ciática, es que tengo que ir al fisio, es que me duele aquí, es que me han detectado una hernia, es que me tienen que operar de una hernia, y todo eso es porque estamos sobrecargando, yo el otro día que hablaba con una, bueno, con una cliente que está preocupada por su marido, y entonces ella como que me va consultando y me va, es como la transmisora, y mi marido esto y mi marido lo otro, y claro, tiene dos hernias operadas, y dices, no, si al médico se lo dijo, es como si fueras cargando todo el rato con varias garrafones de agua, a todas partes llevaras dos garrafones de agua, ¿no? O sea, porque tú sobrecargas, hombre, lo tienes en el centro de gravedad, no vayáis por ahí con peso, que no es tan saludable, pero aunque lo tengas dentro y esté en tu centro de gravedad y no te des cuenta, es como te pones una mochila, una mochila es cómoda de llevar, ¿no? Más que dos garrafas de agua, pero te está haciendo daño a tu columna, a tus huesos, a tus articulaciones, ¿no? Entonces todo esto, y además os he puesto las dos primeras, que es que las enfermedades autoinmunes no se relacionan con la nutrición, y sí que están muy relacionadas con la nutrición, e incluso están descubriendo que enfermedades como el Parkinson, que no se sabe de dónde viene, todavía no saben de dónde viene el Parkinson, están empezando a decir que es una enfermedad autoinmune, o sea, que hay muchas enfermedades de estas que no sabemos de dónde vienen, que ya están relacionándolas con enfermedades autoinmunes, y las enfermedades autoinmunes están muy relacionadas con el sistema digestivo. Entonces, al final, todo es lo mismo, ¿no? Y diabetes y cardiopatías, bueno, es lo de siempre, ¿no? Eso lo llevamos oyendo mucho más tiempo, pero al final todas, lo que se están contando es que hay un cúmulo de enfermedades todas relacionadas con la nutrición y con la alimentación. Entonces, bueno, pues en general lo que tenemos son hábitos obesogénicos, ¿no? Hay un incremento de consumo de alimentos vacíos de nutrientes, lo que os decía, ¿no? Que salía en este artículo, pues un 60% de lo que se come en Europa, de las colorías que se ingieren, son de alimentos procesados, pues es que no es lo que debería, pero estamos acostumbrados, no es lo que tenemos alrededor, vamos y nos pedimos no sé qué en un bar y es lo que hay, no hay otra cosa. Entonces, luego hay un incremento muy grande del sedentarismo, el estrés, la falta de sueño, que esas tres cosas nos generan cambios en la alimentación y nos hacen engordar. Luego, un incremento también grande de consumo de fármacos, por esto que le llama el doctor Ordobás, que yo le llamo el efecto píldora, que es, que él dice que estamos convirtiendo a la sociedad en personas que dicen esta frase, ¿no? Cuando me ponga enfermo ya me curarán. O sea, es como yo desgasto mi cuerpo todo lo que puedo y luego ya voy, oye, la hernia esta, pues no te preocupes, ahora te abro y como tenemos tan fantástica tecnología que dentro de poco nos meten por un agujero y con unos robots nos hacen cuatro cosas y salimos por el otro como Robocop, con cuatro piezas, pero yo pienso, digo, ¿para qué tenemos que ser como Robocop? Si ya venimos de fábrica muy bien hechos, ¿no? Porque no nos cuidamos. Entonces, a mí me gustó esta frase del doctor Ordobás, que yo le llamo el efecto píldora porque todo el mundo, no, me ha mandado una pastilla al médico, ¿y qué pastilla te ha mandado? Ah, no sé, una pastilla, pues no sé, no sé, yo eso de la pastilla a mí me alucina. Entonces, bueno, lo que buscamos en el proyecto que os estoy contando, que bueno, os iré contando que es lo que llamamos el coaching nutricional, lo que buscamos es generar nuevos hábitos, ¿no? O sea, que la gente genere un plan de acción, o sea, que pasemos a más acción formada y menos inacción informada, porque estamos muy acostumbrados a estar, ser lo que llamo yo el sujeto pasivo, sí que te informas, sí que lees muchas cosas, sí que te lees ese artículo y lo pasas y dices, ay, qué bien, sí, es verdad, esto es verdad, y fíjate lo que han descubierto. Y sí, estamos informados, pero a mí me gustaría más que la gente se formara un poco más, sobre todo en lo que le comprende a él, o sea, lo que te toca a ti, y pasarse a la acción, o sea, y para eso hay que generar un plan, o sea, un plan y además personalizado, no el plan que sigue mi vecina o fíjate lo bien que le va a este esto, bueno, no está mal, eso te sirve como información, pero luego esa información, pásala a formación y luego genera tu acción, la tuya, la tuya personal, por eso esto es coaching nutricional, es trabajar a las personas, porque no hacemos nada, porque al final comemos con la cabeza, no es, si tú no haces un cambio de hábitos y además te enfrentas a todo lo que la sociedad está, porque todos los mensajes que nos mandan son, no ayudan para nada, entonces tienes que tener mucha fortaleza para tú perseguir lo que te propones y luego luchar con todas esas millones, aparte de barreras, de gente que te dice, bueno, pero si esto es una tontería, pues tú disfruta, pero no te amargues, y tú dices, bueno, ¿y qué pasa? Y luego, pues eso ya me operan otra vez la hernia y me la operan siete veces, ¿no? Entonces, claro, lo que buscamos es esto, es un cambio de hábitos, que incrementemos el consumo de alimentos nutritivos, nutritivos, por eso era la diferencia, si leísteis el texto, entre alimentarse y nutrirse, estamos acostumbrados a alimentarnos, pero alimentarte es sobrevivir para el día siguiente, nutrirte, en cambio, es resistir todo lo que puedas más con tu cuerpo saludable, que es otra cosa muy diferente, y además, como estamos prolongando nuestra vida útil, como quien dice, pues entonces todavía nos tendríamos que estar cuidando más, porque tenemos que llegar más lejos, ¿no? Entonces, pues eso, bueno, es un poco lo contrario de lo que se está comentando, ¿no? Disminuir el sedentarismo, el estrés, la falta de sueño, sé que es difícil, porque dice todo el mundo, ay, si me estresan en la oficina, ¿qué voy a hacer? Bueno, pues si todos empezamos, por eso digo que esto es generar un cambio social, o sea, si ya no solo dices, me preocupo yo, sino voy a hacer lo que estamos haciendo, o sea, que es que vengáis y que todos os volváis un poquito promotores de un cambio social, que os vayáis de aquí diciendo, ojo, no solo lo quiero hacer yo, sino que voy a empezar a influir, cuando hayas la conversación esta en la que dices, pues si es que están diciendo cosas que no nos favorecen a nadie, pues ser un poco el que mete puntilla, no solo los que nos dedicamos a esto, ¿no? Que me hace el examen, así como diciendo, siempre somos los que nos dedicamos a esto, bueno, la familia ya nos conoce y dice, bueno, a ver, que esto es bueno, esto es malo, tengo que comer, pero hay veces que yo creo que es que nos ignoran de las conversaciones, porque dicen, ya verás, ya te va a decir esta, que no comas no sé qué, que no comas no sé cuántos, ¿no? Pero es un poco generar el cambio social porque es muy importante, ¿no? Entonces, pues al final es eso, es mejorar la salud, o sea, gestionar esas intolerancias, evitar esa activación de enfermedades autoinmunes, todo lo que se pueda, porque hay gente que se piensa que las enfermedades autoinmunes es que las tienes, que es verdad, luego habláramos de la genética, las tienes, pero si podemos con la nutrición retrasarlas, pues estaría mucho mejor, y sobre todo que la calidad de vida que sea mejor, ¿no? Porque actualmente tenemos baja mortalidad, pero una alta cronificación de las enfermedades, y además presumen, no, el cáncer se está volviendo crónico, el no sé qué, y ya está, y entonces como todas las enfermedades se están volviendo crónicas, pues qué bien, ¿no? Ya no nos morimos, ahora estamos muriéndonos, entre comillas, o sea, sufriendo esa enfermedad, pues a lo mejor 50 años, si te empieza a dar la enfermedad que sea, o sea, en un congreso que estuve es que hay casos de Alzheimer con gente de 40 años, y entonces, ¿qué vas a estar? Un montón de años, vamos, yo no me gusta, ¿no? Entonces, es mayor esperanza de vida, pero de qué calidad, ¿no? Que yo creo que esto lo decía también el doctor Ordobas. Entonces, bueno, ahora os voy a hablar de cuatro, igual que os he empezado a meter en la cabeza cuatro datos así de cómo ver si estamos en sobrepeso, ¿no? Pues os voy a hacer un repasito rapidito de cosas que pensamos que son las que trabajamos en nuestro proyecto, que son cosas básicas que deberíamos todos saber, a lo mejor ya hay aquí en la sala gente que ya sabe mucho, ¿no? Esto es lo que yo creo que básico tendría que saber todo el mundo, ¿no? Que cuánto comer, al final, esa pregunta de cuánto comer realmente está hecha para suplir un gasto energético, y funcionamos con la ley de la ternomodinámica, ¿no? O sea, energía que entra para consumir una energía, ¿no? Y esa energía que consumimos, no solo para movernos, porque hay veces que la gente piensa, no, pues si yo, o sea, el cuerpo aunque esté en la cama durmiendo, está consumiendo energía, ¿no? Que es la energía, que le llaman energía metabólica basal, ¿no? Que necesitan nuestros órganos para funcionar, ¿eh? Bueno, cuando estás durmiendo estás un poco más relajado, tus órganos también están más relajados, ¿no? Pero tú estás en funcionamiento, no te apagas, ¿no? Eres como el coche que quitas el contacto y te apaga el motor. Entonces, para eso necesitamos una energía. Luego, la energía de combustión, que esta sí que es la que nos lleva a la acción, ¿no? Para cubrir nuestra actividad física. Luego, una actividad importante es la de crecimiento. Luego, para regular nuestra temperatura corporal, pero para ambientes que sean más bajos de 24 grados. Pero si os dais cuenta, estamos, los que vivimos en accidentes, muy poquito tiempo, vamos, como estés un poco ahí en la calle ya entras y dices, uh, qué frío, pero ¿qué has pasado? Un ratito, ¿no? Pasando frío. En general, la temperatura corporal la tenemos bastante regulada, muy regulada, ¿no? Y luego también el estrés, la ansiedad, o sea, lo que es la psique, pues también consume energía, ¿no? Entonces, aquí os he puesto igual, ¿no? Cogiendo ese varón adulto de 40 años, os he puesto las calorías que necesitaría para que veamos un poco cómo se cubren calóricamente esta pasar de la energía metabólica basal, o sea, de funciones básicas o dormido, que serían 1.600 calorías para resistir, o sea, yo qué sé, en un momento que dices, bueno, estoy muy, 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 muy pasivo, ¿no? Pero nadie está totalmente pasivo, ¿no? Entonces, entraríamos en el sedentario, que ya pasaría 2.000 calorías, pero la definición de sedentario es hacer 30 minutos de actividad al día. Tampoco, si estás en una silla sentado, absolutamente sedentario, que yo creo que hay gente, tendríamos que poner aquí un algo más por arriba, porque cuando dices sedentario la gente se piensa eso, bueno, pues no me muevo mucho, estoy en la silla, pero es que eso es 30 minutos de actividad al día, no que vayas a correr la maratón, pero sí que tengas una actividad, ¿no? Luego, actividad moderada, que serían 2.300 calorías, y luego ya os he puesto un deportista profesional que ronda las 5.000, bueno, también depende de qué deportista, qué deporte y millones de cosas, pero bueno, para que tengáis un dato y para que pensáis que hay gente que a lo mejor come como un deportista profesional, pero no es que los deportistas profesionales entrenan 8 horas al día bien, ¿no? Cuando lo oímos en las Olimpiadas siempre nos quedamos alucinados. Entonces os he puesto ahí lo que aporta un plato de garbanzos, que son 360 colorías, que sería más o menos pasar de un sitio a otro, ya con un plato de garbanzos, pues ya podríamos estar todos, más o menos, para ser sedentarios estamos todos alimentados. Y luego, para que veáis, os he puesto las 2 magdalenas al lado, para que veáis que 2 magdalenas tienen las mismas calorías que un plato de garbanzos. Comeros mejor un plato de garbanzos que las magdalenas, porque ahora luego os computaremos otra cosa del índice glucémico y tal, pero para que veáis así, o sea, yo lo que quiero es que os llevéis como 4 datos así facilitos, y luego vayáis reflexionando sobre, bueno, sobre lo que creo que tendríamos que ver, ¿no? Y ahora ya voy a pasar a una parte un poquito más divertida, ¿no? Que es lo de que yo hago preguntas y vosotros me levantáis la mano a ver si vamos acertando. Bueno, esto es como muy habitual, en la sociedad en la que vivimos la gente dice, ¡ay, hoy no he comido! ¡Hoy me he tomado un sándwich! ¡Uy, no me ha dado tiempo! ¡Hoy estoy con el café del desayuno! ¡Ay, pues me he tomado una ensaladita! ¡Has sacado un sándwich de la máquina! ¡Hoy no he podido comer! Bueno, es como, ¿qué pasa si me salto la comida habitualmente o como cualquier cosa? ¿No pasa nada, adelgazo o engordo? A ver, ¿quién piensa que no pasa nada? Ahí hay una que ya ha ido a la de engordo. ¿Y adelgazo? También. Hay una de adelgazo, una de engordo y la de no pasa nada, ¿hay alguna que piense que no pasa nada? No. Bueno, vamos a seguir, vamos a ver si desvelamos el misterio. Vamos, lo que he dicho antes de la diapositiva anterior, ya sabemos que somos un ser que funciona con las leyes físicas, la ley de la termodinámica, entonces esa energía, ¿de dónde la sacamos? Básicamente de los lípidos y los glúcidos, o sea, los lípidos son las grasas, los glúcidos, lo que llamamos hidratos de carbono, que luego ya os contaré un poco más. Entonces, la energía, ¿qué hacemos con ella? Según nos vamos a poner ese plato de garbanzos, hay un gasto inmediato, hay una reserva de esa energía que nos entra, ya sea porque el plato de garbanzos venga con su poquito de grasa, hay un gasto inmediato, o sea que, si tú estás comiendo, entra ya en tu organismo glucosa, porque tú lo que haces es convertirlo en glucosa y pasarlo a la sangre, entonces si tienes que atender algo, pues tu cuerpo ya, tú te levantas, si estás comiendo, te levantas y atiendes tu gasto energético, ¿no? Luego hay una reserva de lo que comes de 48-72 horas, que es como, bueno, que pasa a un nivel intermedio que se acumula en hígado y músculo, más o menos entre 100 o 250 gramos de eso que comes para, pues bueno, el cuerpo es sabio, ¿no? O sea, no solo lo que me pida ahora, sino en esas 48-72 horas, y si no, pues luego hay una parte, también depende de la cantidad que comas, que se reserva en grasa, o sea que ahí el cuerpo dice, lo paso aquí, lo paso aquí, lo hago allí, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa, no? Que cuando tenemos una necesidad, o sea, hay una bajada glucémica que se le llama, ¿no? Entonces el cuerpo la obtiene de sus reservas que hace una glucogénesis, ¿no? O sea, va al músculo, al hígado y luego a la grasa, ¿no? Que es como, pues el que va al banco, va al cajero o va a sacar dinero. Entonces yo, con esa historia del banco, digo que el cuerpo hace matemática financiera orgánica, ¿no? Que en casos de incertidumbre, lo que hacemos es no invertir, sino ahorrar. O sea, hago este símil y la gente lo pilla más rápido. O sea, si tú todos los meses recibes tu sueldito, pues tú todos los meses haces tu gasto de tu sueldito, tú pagas tus gastos, tu hipoteca, tu no sé qué, tu coche, tu comida, tal. Pero si al mes siguiente tu jefe decide pagarte el día 10, que no el día 1, pues dices, bueno, pues ese día ya andas un poco desbaratado, ¿no? Pero si el primer mes no te paga, o sea, pasa un mes y no te paga, pues dices, bueno, pues voy a tirar de mis ahorritos. O sea, se estáis dando cuenta que más o menos es eso, ¿no? O sea, tengo una poquita incertidumbre, pero como tengo una incertidumbre de un mes, tiro de mis ahorros. Pero es que al cuerpo le estamos volviendo loco constantemente. O sea, hay veces que te llega la nómina, otras del día 10, otras del día 15, otras no te paga. Y entonces, ¿qué hace el cuerpo? Dice, mira, se ha acabado. O sea, yo cuando tenga cualquier cosa, lo ahorro, porque como no sé cuándo me va a venir, pues eso es lo que hace. El cuerpo aprende y aprende a guardar las reservas en caso de incertidumbre, porque le estamos generando incertidumbre, ¿no? Y las siguientes comidas las convierte en grasa. O sea, menos lo que necesitas para salir corriendo. Según te estabas comiendo el plato, pero como el cuerpo está descolocado, pues automáticamente te comas lo que te comas. O sea, y si te comes cuatro hojas de lechuga, pues cogerá esas hojas de lechuga y las exprimirá hasta el fondo y luego cuando por la noche llegues y te zampes el plato de garbanzos porque llevas todo el día sin comer, pues no te digo dónde se van los garbanzos. Todos a guardar. Y más por la noche, ¿no? Entonces, bueno, con este símil de la huchita con el cerdito, que cuando la encontré dije, joder, me viene bien hasta el muñequito. No sé si así, porque me harto de encontrarme esto constantemente, ¿no? La gente que... Entonces, esto viene lo que estaba... O sea, justo la diapositiva, o sea, la pauta anterior vienen a enlazar con esta, ¿no? ¿Cuándo comer? Y viene un poco con lo que os estoy contando. O sea, ¿por qué el cuerpo dice, bueno, y por qué si me da hora, pues ya me acostumbraría, ¿no? Bueno, si te dedicas a darle de comer siempre una ensalada y luego por la noche los garbanzos y siempre lo haces a la misma hora, pues entraría en un ciclo en el que diría, bueno, pues mira, más o menos el ciclo que me ha tocado a mí es este, ¿no? Ya veré lo que hago con él. Pero esto es lo que... Otra cosa que hacemos muy mal, ¿no? Que es lo que llamamos... Se llama crononutrición, que la doctora, si tenéis interés, compraron los libros de la doctora Marta Garaulet, que es de Murcia y es una mujer que, bueno, que está muy dedicada a trabajar sobre esta base, ¿no? Y entonces lo que tenemos es un reloj interno, o sea, bueno, claro, somos una máquina muy bien hecha, ¿no? Tenemos un reloj molecular interno en el hipotálamo que regula a través de las hormonas, que es como las hormonas, es lo que el cerebro lanza hacia el cuerpo para regular todos nuestros procesos, ¿no? Y entonces, pues eso, regulan nuestros ritmos biológicos, que se llaman circadianos, que no solo es el apetito, sino el sueño también, la temperatura, la presión y, bueno, todo el cuerpo, ¿no? Entonces, pensar que estuvierais perfectamente regulados con un reloj, ¿no? Y ella lo que dice, la frase esta es de la doctora Garaulet, los órganos sincronizan sus funciones según este reloj y ponen en marcha esos procesos enzimáticos, esas enzimas que necesitamos para digerir, si lo hacen cuando no corresponde, acumulamos grasa. O sea, es que si le tienes bien programado al cuerpo, es que si tú tienes costumbre de comer a las dos en punto, es que a las dos en punto, tu cuerpo automáticamente ya está antes, anticipando, incluso saliva, y bueno, enzimas tenemos hasta en la saliva, el proceso de digestión empieza en la boca, o sea, nosotros empezamos a digerir en la boca, no solo es masticar y tragar y ya, ya hay enzimas que van digiriendo los alimentos que tomamos, luego el proceso es completo, pero entonces empieza todo y de hecho por eso, cuando se acerca la hora de comer, es que nos notamos que salivamos, ¿no? Pero eso que lo notamos aquí en la boca, porque la tenemos aquí, pero bueno, y te empieza a doler el estómago, si no le das de comer, o bueno, yo por lo menos que soy como un reloj, pues yo es que es, o sea, es como matemática, yo sí que hago matemática pura con... Entonces, lo que viene a contarnos es que trabajamos en cronodirrupción, o sea, que ese reloj tan estupendo que tenemos, pues le tenemos loco, ¿y esto de dónde viene? Pues viene desde que se inventó la luz eléctrica, porque claro, fue una ventaja, pero ahora mismo nosotros no podríamos estar aquí contando esto, nos estamos engañando a nuestro cuerpo con la luz, o sea, nosotros hemos alargado los periodos de trabajo, porque tenemos más luz, antes pues ahí va la luz y te ibas a, eso sí, te levantabas al alba, eso de levantarse al alba e irse a trabajar y, o sea, ya ahí empezó y de hecho la obesidad se empieza con el desarrollo industrial es donde se empiezan a dar más casos de obesidad, o sea, y de hecho en el mundo las zonas más desarrolladas, o sea, cuando llega Occidente, como que dicen, o las costumbres y los hábitos de Occidente, no es que, o sea, en todo el mundo hay luz ahora, ¿no? pero todo lo que viene de la, o sea, cuando se industrializa y se occidentaliza una sociedad la gente empieza a ser más obesa, ¿no? entonces, dormimos con luz, aunque sea luz, o sea, no dormimos en oscuridad porque siempre hay una farola o siempre hay una luz que nos disturba, ¿no? o dormir con oscuridad creada, o sea, yo, eso es una costumbre muy, voy a decirlo y vais a decir, pues yo he hecho la persiana, tú echar la persiana y es falso o sea, tú no te vas a acostumbrar, tendríamos que ir acostumbrándonos a un descenso de la luz y el cuerpo ya todo eso lo iría percibiendo e iría ya como ralentizando nuestro organismo disminuyendo esas enzimas, pero como lo vamos alocando entonces, no decir, ahora, ahora es el momento de dormir, son ras y he hecho la persiana, lo pongo en oscuridad es como, no, de repente no se va el sol, bum, ¿sabes? o sea, eso no ha sido así nunca, ¿no? entonces, dormir poco, menos de 6 horas o mucho más de 10 horas o sea, dormir poco engorda ¿por qué? pues porque tenemos dos hormonas que son la leptina y la grelina que son las que, la saciante y la que te da el apetito que están diseñadas para cuando duermes desactivarse pero si duermes poco, están más activas y además, sobre todo, es que nos desregulamos, ¿no? o sea, estamos tan bien sincronizados que estamos rompiendo todo un mecanismo o sea, los ordenadores los tratamos perfectamente uy, no le vayas a hacer esto, ponle el antivirus, no sé qué pero a nosotros, que somos muchísimo mejor que un ordenador nos tratamos fatal y lo que pasa es que como no somos mecánicos, sino biológicos nos adaptamos, nos intentamos adaptar y claro, la adaptación es, pues mira lo que puedo hacer con lo que me das luego, luego hay contaminación electromagnética que aquí, esto en la fundación, nos cuentan muchísimo de contaminación electromagnética o sea, que si tenéis interés luego, los cambios de hora, el jet lag, los turnos de noche el estrés, ¿por qué? porque también el estrés te afecta al sueño o sea, al final todo está relacionado, ¿no? entonces, todo esto, la cronodirrupción que le llaman pues genera obesidad, enfermedades cardiovasculares, diabetes y enfermedades neurogenerativas, ¿no? y claro, lo que tendríamos que buscar es la higiene circandiana o sea, justo lo que os he contado, pero lo opuesto por no extenderme mucho pues es, esto, bueno, esto lo digo así un poco por encima que yo creo que eso, en el fondo lo tenéis que saber todos, ¿no? esto es lo que sí necesitamos para nutrirnos o sea, necesitamos proteínas, necesitamos hidratos de carbono necesitamos grasas, o sea, son macro y micronutrientes luego la fibra, luego todos los minerales que necesitamos y luego agua, claro, lo de los dos litros de agua es entre 1,5 y 2 litros de agua en alimentos y bebida no solo agua, porque hay gente que se dedica yo me tengo que beber dos litros de agua, ¿no? bueno, tú te tienes que beber, depende de o sea, hay un mililitro por kilo o caloría, ¿no? y luego las vitaminas, que unas son hidrosolubres y otras liposolubres bueno, todo esto seguro que lo conocéis y cada una de estas cosas, pues, de estos nutrientes bueno, pues, se utilizan para uno, gasto estructural o celular o sea, lo que significa nuestro organismo las necesita para, lo que hablábamos antes, para funcionar y otras, pues, como os he dicho antes, los hidratos y las grasas, ¿no? esas son, directamente se emplean en gasto energético por ejemplo, la proteína en gasto energético se utiliza muy poco, ¿no? entonces, bueno, pues, veis, pero bueno todas, al final, todos los alimentos tienen o sea, no es exactamente esto sirve solo para esto, ¿no? al final, sobre todo porque los alimentos son completos cuando te comes una mandarina, te la comes completa no traemos por aquí la vitamina C, ¿no? y la mandarina, ahora vais a ver que tiene un poco de todo, ¿no? entonces, ahora otra preguntilla para para ir asimilando todo esto que os voy contando como datos, pero a ver, ¿qué alimento de los que aparecen ahí contiene proteínas? el segundo es arroz integral porque a mí me gusta ya que vayáis visualizando las cosas integrales los primeros garbanzos, el arroz integral la zanahoria, los frutos secos y los huevos bueno, los huevos, todos estamos de acuerdo que tienen proteínas los frutos secos, ¿quién dice que tienen proteínas? uno, dos, tres bueno, Elisa, tú no cuentas bueno, menos la que estás ahí la última que no te ve nadie bueno, tenemos tres las zanahorias, ¿quién dice que tienen proteínas? ¿no? el arroz integral ¿no? ¿y los garbanzos? si hay algunos que dicen que sí por aquí sí, por aquí bueno, pues vamos a ver a ver quién ha aceptado todos tienen proteínas ¿por qué? porque es que cuando hablamos de proteína directamente la identificamos con la proteína animal pero es que hay proteína vegetal es que no es solo la proteína animal es que cuando le dices a la gente tienes que disminuir las proteínas si yo no como casi carne vamos ahí, ¿eh? porque lo que buscamos es que la gente disminuya la proteína animal no que disminuya la proteína pero que yo no como casi carne pues vamos a ver proteína tiene todo o sea que y la proteína ya lo habéis visto sirve para lo que sirve pero ahora voy a desvelar un poco más ¿no? entonces vamos a ver todas estas proteínas vegetales y luego existe la proteína animal y lo único que que esto bueno, yo me meto más datos pero yo es que creo que lo que tengo que hacer es justo lo que os he dicho ¿no? es que más que estéis informados que estéis un poquito formados ¿no? entonces como se valora la proteína es porque tenga un alto valor biológico que se le llama o sea lo que nosotros somos capaces de extraer de proteína cuando comemos ese alimento ¿no? lo que aprovechamos de esa proteína ¿no? entonces por ejemplo por eso he puesto aquí el garbanzo y allí la carne bueno este valor biológico se hace sobre el huevo o sea lo que se considera que más valor biológico tiene es el huevo entonces el punto de referencia se hace con el huevo porque veis que tiene el 100% entonces por ejemplo la carne que os la he puesto ahí abajo ya para que la vierais tiene un 75% de valor biológico o sea aprovechamos más el huevo que la carne o sea que una proteína más provechosa ¿no? hombre si lo pensáis es una parte de lo que va a ser un animalito ¿no? o sea si ahí no tiene proteína para generar un claro que va a salir un pollito es que nosotros vemos el huevo y no pensamos lo que es ¿no? pero es un óvulo es el óvulo de la gallina ¿no? entonces está cargado bien cargado para que ese pollito crezca entonces veis aquí os he puesto el garbanzo y la soja para que veáis que siendo vegetales bueno lo sabéis yo creo que lo habéis estado oyendo ¿no? que la que la proteína vegetal interesante la tienen las legumbres pero como la reina de las legumbres es el garbanzo ¿no? entonces veis que tiene una proteína de alto valor proteico o le llaman completa y hay otros pero la zanahoria también tiene su proteína es más baja de valor biológico más baja o limitante pero luego existe una cosa que veis aquí abajo que la combinación de varias de ellas la hacen completa o sea que esa costumbre que hay de echarle al o sea o comer en los países que llamamos subdesarrollados pero que los llamamos así pero es que se están descubriendo que comen muchísimo mejor ¿por qué? porque comen lo que nosotros comíamos pues antes que es lo que hay que como hay que comer hay que volver a comerse esos potajes a comer todo tipo de legumbres la soja no deja de ser una legumbre ¿no? entonces si mezclas a lo mejor dos proteínas o incluso la comida asiática echa pues hacen yo que sé un wok y le echan nueces o sutos secos o sea que mezclarla la hace porque tienen diferentes aminoácidos la hace ¿no ves? hacen que esos aminoácidos se vuelvan más disponibles y entonces esa combinación nos hace equivalente al valor de la carne pero veis que la soja tiene un 73% de valor biológico ¿no? entonces para que veáis simplemente yo con esta diapositiva lo que espero es que cambiéis un poco la visión que tenéis de de lo que estamos acostumbrados a oír constantemente ¿no? ah bueno y os pongo luego este es otro dato ¿no? para cuando decimos lo de disminuir el consumo de grasas os he puesto realmente necesitamos porque la proteína es lo que menos necesitamos he hecho ahí un redondeo es un poquito menos de un gramo es un gramo por kilo al día o sea una persona que pese 50 kilos necesita 50 gramos de proteína pero esos 50 gramos de proteína esa persona que le dijera ¿no? yo no me hubiera contestado yo no como carne y ya se ha quedado tan ancho no como proteína no si sumamos si sumamos solo lo de arriba o sea si sumamos más o menos he calculado vamos a poner que 100 gramos o sea en 100 gramos suponiendo que eso fueran 100 gramos de garbanzos tiene un 21 o sea 21 gramos de proteína el arroz 2,3 gramos la zanahoria 0,9 14 bueno comerte 100 gramos de frutos secos tiene pero vamos a poner que en todo eso pues se obtuviera proteína de otro sitio ¿no? y y el huevo 12 12 gramos entonces si sumaras todo eso tendrías esos 50 gramos que necesita si ya se comiera un plato de vamos a poner soja en plan pues 100 gramos de soja y un filete de 100 gramos ya estarían 107 o sea estaría duplicando su necesidad su necesidad real de proteína aunque fuera soja o sea para que nos hagamos idea de que que si quitamos la carne efectivamente o sea comiendo esto de ahí arriba que alguien que comiera de eso dice ah pues es un vegetariano de los que comen huevos y leche ah pues no pues está cubriendo su necesidad de proteína ¿no? eso es una opción o sea yo no digo ahora que os volváis todos vegetarianos pero si el día que te comes el filete pues ten en cuenta sobre todo porque es un son un procesos el el metabolizarla o sea el digerir la proteína produce o sea es un proceso nitrogenado que nos contamina un poco pero de cualquier tipo ¿no? pues hay que tener en cuenta que no hay que comer tanta proteína y además ya la vamos a comer a ver ahora otra preguntita ¿qué alimento contiene hidratos de carbono? hidratos de carbono es es que no sé si desvelarlo pues lo que lo que llamamos la glucosa los glúcidos por daros pistas ¿no? y entonces pues vamos al bueno vamos a la leche ¿quién piensa que tiene hidratos de carbono la leche? por aquí hay una que dice que sí dos tres bueno tres estamos como antes los garbanzos que tienen hidratos sí esto sí esto ya es más esto es más fácil la zanahoria otra vez nuestro amigo la zanahoria y la mandarina tiene hidratos de carbono sí sí ahí ya esta vez sí y el azúcar tiene hidratos de carbono ¿no? por eso quería desvelar el asunto pues todos tienen hidratos de carbono incluso la leche y las zanahorias esto ya empieza a ser sospechoso ¿verdad? entonces aquí la diferencia es que bueno por eso decía el azúcar azúcar bueno ahí pongo azúcar moreno también mandando un mensaje para que optéis por azúcar por no o sea yo optaría por no usar azúcar pero si tenéis que usarla que por lo menos sea moreno entonces está formado por glucosa y fructosa que forman la sacarosa y son aquí la diferencia si son glucidos rápidos o se le llaman simples o rápidos o sea que el cuerpo los consume o sea los entran y estos son de los que entran rápidamente estos que hablábamos de cubrir la necesidad de la energía acordaros ¿no? pues estos que si te tomas bueno lo típico ¿no? que la gente dice ay que te da un este tómate una Coca-Cola y claro te están dando un chute de ya ni siquiera azúcar ya si la Coca-Cola tuviera azúcar moreno pero ahí directamente te echan te meten glucosa yo no sé bueno tiene azúcar azúcar entonces ahí pues eso pues te da tu subida de azúcar ya la tienes en la sangre y puedes correr ¿no? entonces la fruta también tiene o sea tiene bueno tienen todos el azúcar moreno viene el azúcar de caña tienen glucosa fructosa las frutas glucosa y fructosa la zanahoria tiene glucosa y fructosa y aquí ya entra el almidón y entonces bueno pues tienen una parte aunque por ejemplo la fructosa se se asimila más despacito que la que la glucosa la glucosa va muy rápido a la sangre ¿no? entonces ahí luego ya entra el almidón con la milasa que es uno de los componentes del almidón entonces ahí la diferencia es que hay con el cocinado o sea por ejemplo el almidón de ciertos alimentos porque de la zanahoria hay parte del almidón que si lo podemos sintetizar o sea metabolizar en crudo pero con un índice glucémico el índice glucémico es la cantidad de la subida o sea la cantidad de glucosa que pasa a la sangre ¿no? entonces ahí si la tomas en crudo tiene un índice glucémico bajito pero si ya la cocinas en este caso como pierde a milasa pues pasa a 50 o sea casi se duplica ¿no? entonces por eso si tomas zanahoria cocida te sube más el bueno pues ese azúcar te llega más entonces ahí luego otros almidones que los necesitamos cocinar porque si no no los asimila no los podemos digerir vamos si comes el arroz crudo no lo digieres y los garbanzos igual vamos y entonces los convertimos en glúcidos lentos o complejos entonces estos estos son más recomendables porque lo que hacemos es que te duran más tiempo o sea eso que decíamos que se reservan más y los puedes gastar más ¿no? o sea tienes más tiempo para gastarlos el cuerpo es como que esa reservita la puede tirar en cambio el azúcar que pasó a la sangre rápido si no la gastaste o sea si te tomaste la Coca-Cola porque te estabas cayendo y tenías que seguir corriendo vale que la has gastado pero si te tomas la Coca-Cola sigue sentado el cuerpo que hace dice Coca-Cola si yo no la estoy gastando ala aquí al Michelin ¿no? rápido entonces luego también otra combinación para hacerlo complejo es mezclarlo con proteína o sea si mezclas un glúcido por eso lo he puesto debajo de la leche que la leche tiene grasa y proteína pues debajo o sea si lo típico del arroz con leche ¿no? el arroz con leche pues lo convierte en un glúcido complejo o una tostada o sea es mejor si te comes una tostada y le echas un chorrito de aceite lo mezclas con la grasa para que te dure más el efecto de la tostada si en vez de solo pan el típico ay que tengo hambre me como el pan bueno ya no os quiero contar lo del pan blanco ¿no? el pan integral todavía te hace más efecto por eso yo ahí he puesto el tazo en ese porque pareciera arroz con leche pero blanco no o sea si hacéis arroz con leche con arroz integral que está muy rico o con avena bueno otra pregunta a ver ¿qué alimento contiene grasa? bueno la leche ya me he chivado todos todos dice por aquí todos claro es que ya la tercera diapositiva ya lo sabéis bueno y porque la he puesto ya un poco evidente ¿no? bueno todos tienen grasa vale ya era para no rompernos la cabeza pero aquí lo que hay que diferenciar con la grasa es bueno yo creo que esto lo sabéis ¿no? las típicas lo de las grasas saturadas y no saturadas pero saber exactamente donde está la saturación de la grasa luego hay grasas vegetales y grasas animales y bueno pues el chocolate es una grasa vegetal y aquí es donde las he separado en no saturadas y en saturadas entonces las grasas no saturadas pueden ser no saturadas porque sean monoinsaturadas o poliinsaturadas bueno son dos tipos de cantidad de enlaces que tienen pero para que veamos donde están ¿no? el aceite de oliva que es la maravilla que tenemos que eso sí que es verdad que la tenemos aquí en España que de verdad es lo que tenemos que aceite de oliva extra virgen ¿no? o sea que no lo he puesto todo pero ese es el que hay que tomar el aceite de aguacate también porque el aguacate es bueno también y el aceite de navina que es el el de navina ahora lo ponen así lo vais a leer y es el aceite de colza que aquí en España le tenemos tanta esta porque lo que pasó con el aceite de colza pero no es un aceite malo también es verdad que todos los aceites tienen o sea no están exactamente tienen un poquito de monoinsaturados poliinsaturados pero bueno os he querido poner un poco diferente para que veáis ¿no? y los poliinsaturados pues el aceite de girasol el aceite de maíz la grasa marina o sea los el pescado y los frutos secos que veíamos antes pues también estarían ahí en poliinsaturados aunque si los miráis en algunas tienen una parte de saturado y tienen y a lo mejor tienen un poquito de pero es donde están en el grupo que más que más predominan ¿no? y saturado pues bueno el famoso aceite de palma que estamos hartos de oírlo el aceite de coco las grasas de animales terrestres porque veis que los que los pescados tienen el omega 6 las grasas lácteas claro vienen de y la manteca de cacao que también el chocolate pues tiene la manteca de cacao que ahora dice todo el mundo no pues yo me tomo chocolate sin azúcar vale muy bien le has quitado el azúcar pero es que es el chocolate y tiene grasa entonces bueno pues aquí tenéis un poco la idea de las grasas que es interesante que sepáis que es muy conocido ¿no? o sea esto la diapositiva esta de la grasa saturada y no saturada es muy conocida luego cosas como por ejemplo el aceite de oliva bueno solo lo bueno lo cuento el aceite de oliva por ejemplo aguanta mejor el calor el aceite de girasol aunque es una grasa poliinsaturada se degrada con el calor entonces es mejor no utilizarlo ¿no? y de allí curiosamente las grasas saturadas aguantan bastante bien el calor sobre todo las grasas leactas la mantequilla aguanta muy bien el calor no se degrada bueno pero ya es saturada o sea no se degrada pero ya ella sola entonces bueno estos lo que tienen la ventaja es que bajan el colesterol malo suben el colesterol bueno porque tienen fitosteroles estos bajan el colesterol malo no bueno no suben en su medida lo que tengan de monoinsaturada lo suben tienen fitosteroles y omega 3 que son los los esteroles marinos ¿no? y luego pues estos suben el colesterol malo pero bueno que sabéis que también el colesterol no no solo sube por el por el consumo de grasa sino que ya está muy vinculado con con todo ¿no? que es a lo que vamos y luego vamos a ver esta es otra diapositiva ahora vamos a entrar en otro tema que a mí me encanta pero es muy curiosa a ver de 10 células que tenemos en nuestro cuerpo ¿cuántas son bacterianas? ¡ay! os lo he desvelado bueno 10 de 10 bueno ya es que he cambiado la diapositiva para ponerlas más chiquititas y lo he fastidiado bueno pues la respuesta la tenéis ahí o sea de 10 células solo una es humana 9 son son bacterias o sea realmente somos un simbionte somos un humano con una microbiota que nos aporta 5 millones de genes mientras nosotros solo tenemos 23.000 tenemos 10.000 especies de bacterias dentro de nuestro cuerpo que están todas en el contacto que tenemos con el exterior y el contacto que tenemos con el exterior es la piel y el intestino porque el intestino por el intestino pasan cosas que vienen del exterior y bueno básicamente donde hay más es en el colon están desde la boca bueno sabéis que tenemos en la boca bueno también tenemos en todo el tracto hasta en el estómago que tiene ácidos que las que las destruyen pero pero si también tenemos bacterias que aguantan los ácidos el ácido clorídico que tenemos en el estómago entonces para que veáis que realmente yo digo que somos un mini planeta o sea somos un planeta poblado de bacterias que llegan he leído libros que dicen que tenemos un kilo de bacterias o sea que es casi y en otros he leído dos todavía estoy buscando más ¿eh? ¿tú has oído cinco? pues yo estoy oyendo ya todo pero bueno viene a decirte que tenemos un o sea que pesan más que ninguno de nuestros órganos ¿no? o sea depende también como seas de grande y como pesen tus órganos pero si tenemos entre uno y dos kilos de bacterias también dependerá de la persona yo creo que por eso es la entonces vamos a ver la microbiota que se llama así ¿no? y que también hay muchos autores ahora estoy leyendo el libro de una doctora alemana que ha escrito un libro que lo explica muy todo muy ameno y entonces vamos a ver ¿para qué nos sirve esta microbiota? que es lo que popularmente se le llama la flora intestinal ¿no? estas bacterias viven con nosotros pero lo he dicho antes es un simbionte o sea están en simbiosis con nosotros o sea viven pero les interesa mucho que nosotros estemos sanos y estemos a gustito porque somos su planeta ¿no? entonces ¿qué hacen? pues digieren por ejemplo los hidratos complejos la fibra que antes no me he metido a hablarla mucho pero antes os he hablado de los hidratos que podemos digerir pero la fibra no la podemos digerir ¿no? y los ponifonales tampoco entonces los hacen biodisponibles para que los absorbamos o sea ellas las digieren y sí que nos pasan ciertas propiedades de la fibra que nosotros si no pasarían por el intestino y o sea es como bueno pues yo me como esto y te devuelvo un poquito porque tienen 60.000 enzimas para digerirlos mientras nosotros solo tenemos 17 entonces la fibra es su sustrato o sea es como imaginaros que tuviéramos todo el intestino en el fondo yo lo imagino como si fuera una selva ¿no? entonces la fibra para ellas es pues eso como está la selva ves la tierra como está pues llena de buen sustrato ¿no? en cambio un desierto que tiene ahí no crece nada ¿no? entonces ellas son vamos a decir esa vegetación ¿no? que tendríamos luego otra cosa que nos ayudan es que digieren las grasas y las proteínas no toda la proteína la digerimos porque hay mucha proteína por eso por eso decía que si comes proteína en exceso mucha no la digieres como no sé quién decía que hacemos una caca muy cara porque la mitad de casi todo lo que comemos lo desechamos ¿no? y entonces lo que hacen es metabolizar las grasas saturadas estas que no son beneficiosas para nosotros y las convierten en insaturadas degradan las proteínas y nos evitan la toxicidad en su metabolización si comemos por ejemplo demasiada proteína ¿no? es como que si lo veis nos están como ayudando a estar en mejores condiciones luego biosintetizan las vitaminas K y B que son muy importantes ¿no? que son las las B todas las del grupo B B1, B2, B6 y B12 de hecho toda la vitamina B12 se produce en el intestino por eso dicen que cuanto va siendo mayor hay gente que tiene que inyectarse vitamina B12 y sobre todo si tienes muy degradado el intestino ya no porque seas mayor sino porque la produces en el intestino ¿no? y luego lo que hacen es que nos protegen de las bacterias patógenas o sea ellas tienen su planeta y lo cuidan si llegan ahí los alienígenas porque claro por aquí comemos de todo pues si tú tienes una buena población de bacterias saludables pues lo que hacen es controlar la población y eliminan las que son malas alguna pasará pero las eliminan ¿no? y además nos estimulan el sistema inmune o sea produce señalizadores bacterianos o sea si algunas se pasan y pasan la pared del intestino lo que le están produciendo es al cuerpo un marcador de decir oye el sistema inmunológico que aquí hay puede estar rondando algo que no nos que no nos conviene ¿no? y luego es muy importante porque regulan los niveles de serotonina que es un neurotransmisor que el 95% de la serotonina se produce en el intestino que es lo que llaman la hormona de la felicidad ¿no? y además es que todo lo que os decía es que todo es un engranaje o sea si tienes estrés a ellas les afecta y y y si están afectadas no produce serotonina y entonces te afecta a ti es como un círculo vicioso ¿no? porque tú también produces cortisona con el estrés ¿no? y luego regulan la saciedad ¿no? porque producen un pérdido saciante que es el PII y nos ayudan a las hormonas que nosotros ya tenemos de saciedad ¿no? que son la lectina y la grelina entonces ¿qué está pasando con todo esto? pues que estamos desertizando la flora estamos convirtiendo nuestro intestino en un desierto entonces están muriendo esas bacterias que nos ayudan y si no hacen todo esto pues imaginar no sirve para nada ¿no? entonces ¿qué pasa? una cosa que os podéis imaginar claro el antibiótico no hay antibiótico para matar estas bacterias o otras tú te tomas un antibiótico porque tienes una infección y te mata todo todo todas las bacterias entonces el uso de antibióticos que bueno que ya lo estamos lo oímos y lo oímos constantemente pues está haciendo que estas bacterias que son beneficiosas se mueran luego tenemos una excesiva higiene en occidente hay mucha higiene entonces no bueno podría de esto luego otra vez haré una solo de la microbiota porque esto es interesantísimo entonces tenemos demasiada higiene y las bacterias también dentro de una familia toda la familia tiene las mismas bacterias o sea eso típico que hacen las mamás de chupar el chupete y trampas pues ya le está transmitiendo sus bacterias porque tú como madre se las transmites en la gestación durante la gestación y en el nacimiento porque curiosamente las bacterias que tenemos en el intestino se van hacia el canal del parto o sea el cuerpo es sabio las manda al canal del parto para que cuando el niño nazca se las lleve en su piel y luego al final pues por el contacto entran en la boca y ya entran entonces empieza a generar esa población de bacterias y luego con la primera lactancia la leche materna tiene ahora lo vemos los probióticos y los prebióticos es como la materia con la que se alimentan las bacterias y el probiótico son cepas de bacterias metidas encapsuladas para que tú te las tomes y te llegan al intestino los lactobacillus estos que nos venden los actimed que bueno pueden estar medio muertos ya y mejor tomar un probiótico bien hecho pero bueno para que veáis ese concepto entonces pues la primera leche materna lleva prebióticos que fijan las bacterias estas que son buenas para que los niños ya se llenen su cuerpo de esas bacterias y la leche materna las sigue las sigue activando o sea es que es súper importante entonces están detectando que niños que tienen esas cepas de bacterias buenas y no se les mueren pues luego bueno pues todo muchísimo mejor ya lo podéis ir imaginando y luego pues claro evitar sobre todo tratamientos largos de antibióticos de una dosis y bueno y luego me tomo otra y me han mandado 10 días pero no ha hecho efecto y me los tomo 20 más y entonces porque reponerte de un tratamiento de antibióticos según algún algún equipo de investigación a mí que se lo pregunté a uno que vino a dar una charla de microbiota de la Universidad de Valencia y me dice que en 40 o sea un mes más o menos 40 días te repones de un tratamiento antibiótico o sea repones tu flora porque son muy resistentes o sea si las tienes bien se morirán pero se quedará alguna cepa y luego se vuelven a reproducir bueno sigo un poco rápido porque yo voy o sea hablo muchísimo y ya me he pasado pobre bueno esto os cuento un poco por encima bueno esto es nutrigenómica y epigenómica que viene a decir bueno pues que sabéis que los genes nos condicionan pero no nos predisponen o sea hay una predisposición no determinista porque esto es muy popular decir bueno pero es que yo como no tengo los genes es que en mi familia siempre había diabetes lo que se viene a decir es que con la nutrición podemos evitar que salten esos genes o sea sí que están ahí pero pueden estar lo que llaman silenciados ¿no? se expresan dependiente del ambiente al que están expuestos o sea que incluso están diciendo que en edad adulta con hábitos saludables puedes incluso revertir esa activación de genes del tipo que sea de la enfermedad que sea no me entretengo y si os interesa el doctor el que os he comentado antes José María Ordovás que es catedrático en nutrición y genética en la Universidad de Boston pues escribe un montón sobre nutrigenómica y epigenómica bueno aquí entraría un poco en comer cosas de calidad pero bueno no me voy a entretener esto seguro y además aquí va a haber muchas charlas que de hecho Elisa va a hacer una ¿no? de leer etiquetados y todo esto bueno os podéis imaginar ¿no? aquí esto es parte de lo que luego os comento y este es el proyecto que os quería comentar ¿no? que trabajamos me voy a adelantar una diapositiva trabajamos todo esto a través de un método que que trabaja todas estas pautas que os he contado para que cada uno genere su plan personalizado o sea ahora dedícate tú a investigar personalmente con un workbook o sea con un libro de trabajo y y el el bueno esto es otra 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 parte del proyecto entonces el el proyecto consta en hacer un autoentrenamiento con el libro ¿no? que tenemos que plasma esto o sea con un workbook tú vas haciendo todas estas pautas y te las adaptas a ti vas haciendo fichas y vas diciendo cuando me despierto cuando me levanto hago esto cuanto me muevo cuanto no que como es un poco pues eso libro de trabajo luego tienes un cookbook que hay opciones de recetas de generar un menú ¿no? y hacer una comida variada y luego el softbook es un poco pues lo que os estaba contando de elegir alimentos de calidad que de verdad tengan nutrientes buenos si no comamos comida basura ¿no? luego hay entrenamientos de grupo o sea que es esto mismo trabajarlo como estamos haciendo hoy ¿no? pues un poco de formación y luego un poco de trabajo pues venga vamos a hacer todos esta ficha vamos a pensar todos un momento que hacemos que es nuestra necesidad particular y luego pues ahí lo que llamamos el entrenamiento personal que es el coaching nutricional suplido por la intervención de los nutricionistas de los especialistas sanitarios para ya tratar a cada cliente como quiera como esto yo digo yo que sé como el entrenamiento del gimnasio o sea tú puedes ir y hacer tu entrenamiento solo o ir en un apuntarte una clase de lo que sea y luego pues contratar a un entrenador que te diga haz 7000 flexiones ahí hasta que te salgan los abdominales bueno pues esto es un poco el proyecto es es generar entrenamiento en nutrición o sea igual que ya nos hemos concienciado después de muchos años pues es esta forma de trabajar y por eso que ahora quería dar paso a Elisa para que os contara la parte sanitaria del proyecto y que os hablara de la clínica de medicina integrativa que la tenéis aquí al lado y muy vinculada a la fundación para que os cuente ella que yo creo que ya venía tu diapositiva bueno aquí os ponía unas frases del doctor Gregorio Marañón que dice debe tener un adulto obeso constituido debe tener en cuenta que un adelgazamiento no será obra de un plan médico sino de un cambio total de régimen de vida o sea ya lo decía y bueno y Francisco Grande Cobian que es un vamos un súper conocido dice la esencia de nutrición es comer de forma variada y con moderación todo en plato de postre no es que esto de todo en plato de postre es como muy conocido de mucha su frase y te dejo aquí vale gracias ¿cómo se pasa esto? con el que está más desgastado este este para acá vale bueno lo primero agradecer a Beatriz que me haya dejado este ratito yo voy a ser breve porque ella ya ha contado un montón de cosas interesantes yo trabajo en la clínica medicina integrativa que está aquí al lado es el local de al lado vale y bueno apoyamos mucho esta iniciativa y personas que hacen coaching nutricional bueno y os voy a explicar por qué porque para nosotros la nutrición es una base fundamental de los tratamientos médicos primero quería contaros simplemente lo que es el concepto de medicina integrativa la medicina integrativa no es nada nuevo es un nuevo paradigma en medicina que nace en Estados Unidos y nace porque los pacientes buscan alternativas sobre todo los pacientes crónicos alternativas más naturales y herramientas como puede ser la nutrición que les ayude a mejorar su enfermedad y su calidad de vida entonces ¿qué ocurre? que estos pacientes por ejemplo pasaba mucho o se empezó a estudiar en pacientes oncológicos empiezan a hacer un montón de terapias alternativas lo que siempre se ha llamado terapias alternativas sin contárselo a sus médicos cosa que es un gran problema porque puede haber pues muchas veces muchos tratamientos que pueden ser contradictorios con sus tratamientos médicos entonces bueno pues muchos médicos se ponen a estudiar este tipo de técnicas como puede ser la homeopatía la acupuntura y la nutrición y aprender de ellas para poder integrarlas en los tratamientos de pacientes con enfermedades crónicas y que les puedan ayudar entonces al final el concepto de medicina integrativa es este abordar a la persona de una manera más integral y utilizar herramientas terapéuticas que puedan ser la medicina convencional por supuesto en todo proceso crónico tenemos que estar tratados muchas veces con fármacos pero también con nutrición y otro tipo de herramientas o de terapias que nos puedan ayudar a mejorar la tolerancia a esos tratamientos y a mejorar la calidad de vida y luego también bueno pues cambia mucho la relación entre el sanitario y el paciente porque también se pide y en esto pues ha hablado muchísimo Beatriz ahora mismo o sea ayuda al paciente a tener una actitud proactiva frente a la enfermedad si yo cambio hábitos si yo mejoro mi manera de comer si yo hago ejercicio si yo hago mindfulness yoga pues todo esto me ayuda a estar haciendo cosas por mi enfermedad a que yo me sienta de alguna manera un poco más responsable de cómo mi manera de vivir puede afectar a mi manera de a mi salud y a mi manera de sentirme y también esto es muy positivo a nivel psicológico que es lo que nosotros vemos con los pacientes en la medicina integrativa todos los pacientes llevan siempre un tratamiento nutricional porque consideramos que es la base el comer bien es fundamental y por eso el coaching es básico porque yo puedo dar una dieta a un paciente pero si luego no sabe cómo gestionarlo cómo integrarlo en su día a día con sus rutinas pues el cambio no va a ser efectivo entonces el coaching es una herramienta básica y esto viene a ser la medicina integrativa siempre somos un equipo multidisciplinar el que vamos a tratar al paciente si viene un paciente con una artritis o un maetoide pues le va a ver el médico el primero por supuesto se le va a hacer todas las pruebas oportunas que se le tenga que hacer las pruebas convencionales que se hace a cualquier paciente y luego va a ver a la nutricionista al fisioterapeuta al psicólogo a todo aquello que le pueda ayudar por lo tanto bueno la nutrición es fundamental y hablamos de nutrición tanto en prevención siempre hemos hablado de nutrición o de dietas a mí no me gusta nada la palabra dieta porque ya tiene esas connotaciones negativas de dieta de pérdida de peso de restricciones el aprender a comer es algo muy positivo como acaba de contar Beatriz y siempre hemos enfocado a la pérdida de peso o a la prevención pero también es una herramienta fundamental en la terapéutica la dieta básica que vamos a hacer en una enfermedad crónica va a ser una dieta antiinflamatoria una dieta que ayude a que nuestros sistemas nuestro sistema digestivo nuestro sistema endocrino nuestro sistema inmunológico funcionen en armonía porque tenemos los nutrientes que necesitamos y porque no estamos tomando nada que nos inflame y al final este es el concepto de nutrición integrativa modificar lo que nos enferma que es lo que acaba de contar Beatriz también nos ayuda a prevenir enfermedades por supuesto y también nos va a ayudar mucho en el tratamiento lo que yo veo en los pacientes que cambian sus hábitos de vida y su manera de comer es que se sienten muchísimo mejor ya no solo en cuanto a la evolución de su enfermedad sino en la energía vital mentalmente el intestino que es una parte fundamental que yo iba aquí a matizar pero ya no hace falta porque nos han contado que el intestino es la base de muchos procesos y está íntimamente relacionado con nuestro sistema inmunológico nuestro sistema endocrino nuestro sistema nervioso todos nuestros sistemas de control en el cuerpo y vamos a tener en cuenta no solo la dieta más adecuada para la persona sino todos los aspectos psicosociales que influyen en la manera de comer de nada sirve que yo dé a un paciente una dieta macrobiótica que puede ser muy terapéutica y muy maravillosa si genera un estrés es increíble el hacerla y no tiene nada que ver con los sabores y con la palatabilidad que está acostumbrado entonces es fundamental que esto se adapte también al estilo de vida de cada uno y bueno como estamos hablando de salud pues que quiere decir una dieta que nos ayuda a prevenir enfermedades o que nos puede ayudar incluso en un proceso crónico pues tiene que ser una dieta natural libre de tóxicos ambientales pues es fundamental la carga de tóxicos de aditivos que hablaremos aquí la semana que viene de ello que hay en los alimentos pues nos influye mucho deprime nuestro sistema inmunológico ¿vale? influye muchísimo en el intestino una dieta antiinflamatoria los picos de glucemia el desequilibrio entre los ácidos grasos omega 3 y omega 6 los tóxicos todo esto favorece la inflamación subclínica en el cuerpo y favorece un pues que puede haber un proceso crónico alcalinizante todos los químicos que hay en el ambiente nos acidifican muchísimo nosotros tenemos que ayudar al cuerpo a detoxificar al hígado el intestino que vaya correctamente los riñones para que eliminemos toxinas y eso también es fundamental por ejemplo cuando me están dando fármacos también hay que ayudar a los procesos de detoxificación que sea rica en antioxidantes moderada en calorías bueno esto han hablado ya pero va a ser fundamental en un tratamiento médico también que por desgracia hoy en día la medicina no se le da toda la importancia que tiene los pacientes que vienen a la consulta de nutrición se encuentran mejor como he dicho se lo dicen a sus médicos y dicen esto no tiene nada que ver con tu enfermedad el que tú comas bien pues bueno si quieres hazlo pero si no tienes que perder peso y hay que entender que esto es diferente y lo vamos a hacer para que nuestro cuerpo trabaje en armonía el intestino es fundamental como bien ha dicho las fotos no me salen pero bueno había fotos y ayudar a los procesos de detoxificación para que no acumulemos toxinas y hoy en día sabemos que toda esta carga de tóxicos que nos rodean que a veces es inevitable porque vivimos donde vivimos respiramos el aire que respiramos y bebemos el agua que bebemos pero bueno si no ayudamos al cuerpo a que los elimine pues también nos van a ir enfermando poco a poco y esto hay que tener una mayor conciencia de ello total que la nutrición integrativa al final viene a ser un mix una combinación entre lo que es la ciencia de la nutrición la salud y el coaching nutricional porque como he dicho y como hemos contado de aquí pues si no gestionamos bien nuestra alimentación pues el cambio no va a ser efectivo entonces bueno simplemente quería resaltar esto que para la medicina o para cualquier proceso crónico es fundamental en la prevención por supuesto o sea todo el mundo debería hacer este tipo de cambios cuando se encuentra bien y no ya cuando está enfermo y por eso pues hay que unirse a estas iniciativas muchas gracias 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 Gracias.